Dulce 11 Alpha L-M-A-N Ya valió, b-r-g-a, le mata y tiene Todos corran rápido y un video se me adn Provoca que todos me llenen chupar el pene Mucho pene, puto el nene Y y aquí ando por envidia de lo que no tiene Mora, conlleva, el braga es que te condene Tirar mucho aceite pero aceite mene U-A-L-M-A-N Ya vale un perro alemana y viene Todos corran rápido, un video se me atreende Provoca que todos no quieran chupar el bene Bukkene Bukkene Y oriijado por herviria de los que no tienes O rico peor nani es el que te condene Tirar mucho aceite para Aliente Mene Ey! Emc de Fabrica Quiero que ermos duro como si fuera Metallica Para loco desde Moro trades Partimos en la Italica Con mi Santa Muerte y mi San Junta de CeraVica Experto en Botanica Vale Berga Quiero formarogie word Uh! Uh! UOh! Se me fue bro Pero regreso carnal ey! Emc de Fabrica Quiero que ermos duro como si fuera Metallica Para loco desde Moro Tes公 Talita, talita, amistad